La granadina Stacy se desnuda y confiesa que fue violada por su novio Supervivientes está a punto de arrancar su nueva edición y sus concursantes ya se preparan para la aventura en Honduras y para dar mucho que hablar. Es el caso de Stacy, la extronista granadina de Mujeres y Hombres y viceversa, que ha hecho unas duras confesiones sobre su intimidad, en relación a sus sueños de futuro y a graves acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado. La joven concursante admite que su sueño de adolescente era ser portada de la revista Primera Línea, algo que ya ha cumplido. Además, en esta publicación asegura que, aunque intentó presentarse a mí cuando tenía 18 años, le rechazaron por tener cara de niña. Yo quería ser como Pamela Anderson, me encantan las tetas grandes. Cuando me operé la segunda vez hace ahora 5 años, con las dos pedazo montañas que me pusieron, ya no me veía el pollo, que era lo que quería, dice Stacy. Sí. Por otro lado, la superviviente ha asegurado que Dosel, su pretendiente en el programa presentado por Emma García, pretendía dejarla embarazada y eyaculaba sin avisar. Pero Dosel no fue el único, Stacy confiesa que se acostó con varios de sus pretendientes. Pero lo más duro que la joven ha confesado a Torito en la entrevista es que con 16 años fue maltratada por su pareja de entonces. Me llegó a apagar un cigarro en la barriga, me violó, me rajaba la ropa, me despertaba a medianoche para pegarme, confiesa Stacy ante su entrevistador. Pero no todo fue negativo en el pasado de la concursante. Según cuenta, acudir a un intercambio de parejas con uno de sus novios le subió la autoestima considerablemente y ayudó a abrir su mente y a quererse más a sí misma. ¡Suscríbete al canal!